¡Hola, gente! ¿Cómo andas? Les cuento resumido lo que está por pasar. Estoy acá con Chopa. Me tengo que ir a tatuar. Nos juntamos a hacer algo, yo llegué tarde. O sea, fue toda una catástrofe, en realidad, como todo siempre en mi vida es una catástrofe. Y yo tendría que llegar a las 3 a el turno para tatuarme, ¿no? Que me ves el tatuaje más grande que voy a tener, me lo estoy por hacer ahora. Lo cual me da bastante nervio. No logro estar nerviosa por el tatuaje porque estoy nerviosa porque estoy llegando tarde. ¿Me explico? ¿Me expliqué? Sí. Y nada, boludo, me marcaba 800 mil millones de dólares. Entonces me pedí por una plataforma que no es la más conocida. Y, boludo, está el chabón, pero quieto. Está dando vueltas. En su mismo eje da vueltas. Y no me estaría respondiendo ni viniendo rápido. Entonces estoy llegando tarde. Hay muchísimo tráfico en la Ciudad de Buenos Aires el día de hoy. La verdad es que no sé. Todos decidieron salir a hacer cosas. Y no llego. Lo peor de todo es que estoy desde enero queriendo me hacer este tatuaje. Y pasaron 6 millones de cuestiones por las cuales no me pude terminar de tatuar. Estamos a mayo. Hoy no puede ser un día más en el que lo postergué. Ya lo postergué demasiadas veces como para volverlo a postergar. Lo bueno es eso es esperar, dice. Quizás es el destino diciéndome que no me haga esto. No, justamente no quería dar ese mensaje. Claro. Pensamos positivo. Ok, pensamos positivo. Boluda, te juro que en todo este tiempo no se movió. Encima se llama Express. De Express no tenés una mierda. No seas mentiroso. Yo solo me quiero tatuar. Es siempre algo más inofensivo que eso. Literal, hace 10 minutos me aparece. No, ¿viste cuando estás apurado y te sale todo mal? Bueno, me va a acompañar de flamenco a tatuarme. Que, literalmente, no va a poder terminar acompañándome porque me tenía que acompañar más temprano. Y no va a llegar a acompañarme porque estoy llenando de tatuarme. No hay nada peor que ir a tatuarse solo encima. Voy a estar ahí, grabándome temblando. Por favor, señora, apurece. Estoy llegando muy tarde. ¿Qué es lo que te dice esta? Bueno, mientras tanto les voy a hablar del tatuaje que me voy a hacer. El tatuaje que me voy a hacer... Lo inventé. O sea, está en mi cabeza. O sea, cuando me preguntan qué me voy a tatuar no sé responderlo. Lo que me quiero hacer está en mi cabeza. Entonces, nada, van a ver, literalmente, el resultado final. Cuando esté... Al final del video. Al final del video. Así que quedate a verlo entero. No, pero por favor, quedate a verlo entero. Por favor. Sale muy caro el Uber hasta allá. Estoy pagando un millón de dólares en el Uber. Cuando, 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 cuando. Cuando esté en el Uber, llegando ahí me va a caer la ficha de que voy a sufrir un montón y que voy a tener un montón de dolor y todo. Ahora es como que lo único que estoy preocupada es que el Marcelo me pase a buscar. No sé si se llama Marcelo. Sí, Marcelo Rubén. Mentira. Te lo juro por mi vida. Mentira. ¿Qué inventaste? Vuelve a tirar Marcelo por ti. Me estás jodiendo. Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios que se llama Marcelo. Marcelo Rubén. Marcelo está genial. Chicos, qué flash. Dice que menos minutos, pero no se mueve, ¿entendés? No, no, tipo, me odian. ¿Estás nerviosa? No, lo que me estresé. Como que no logré ponerme nerviosa por el tatuaje, porque estaba nerviosa que estaba yendo tarde y ahora me pegó el nervio del tatuaje. Los nervios son reales. Ya tenés mi tatuaje. Pero es el tatuaje más grande que voy a hacer. No, la cantidad de pelos que te... Me dijeron que tienes que pintar el brazo, ¿no? Las cámaras, las axilas, las piernas. ¿Pero de la cantidad de pelos que yo tengo en el brazo sin enterarme que los tengo? No, no, tipo, pasa los giletes y por fin no me cortes, ¿vale? No, pero... Flaco, ¿te depilaste alguna vez en tu vida? Los brazos no. Las axilas sí, lo pueden ver en el video que estamos en Mar del Plata. Gracias, por favor. La idea es que sacase la piel. Yo no sabía que era tan peluda. No, no, pero... Hasta hoy. Me molucioné los pelos del baño. Ya que duele mucho, Sele. No, no, es un chiste, es un chiste. No duele nada. No, no, no. Bueno, gente, hoy vengo a hablarles de Honeydain. ¿Qué es Honeydain? Te estarás preguntando. Yo te explico. Es una aplicación que genera ingresos de forma pasiva. Es decir, que solamente hay que tener la aplicación descargada y ya está. ¿Me escuchaste bien? ¿Ya está? Podés generar ingresos extra simplemente compartiendo tu conexión a internet a través de tu dispositivo. Con Honeydain no es que vas a ganar millones de dólares por mes, no te vas a comprar una casa, un auto, pero todos los gastos como Netflix, Spotify, si te querés comprar pavos en Fortnite, todo este tipo de gustos te lo vas a poder dar gracias a esta aplicación. Y bueno, obviamente todo suma. Lo bueno es que es súper segura porque no ingresa a ninguno de tus datos. En cuantos más dispositivos uses Honeydain, más vas a ganar. Y funciona en computadoras para Windows y Mac y en celulares para sistemas operativos Android. Yo te voy a explicar qué es lo único que tenés que hacer. Se van a descargar la aplicación utilizando el código afiliado que les dejo en la descripción. Se crean una cuenta, inician sesión y ya van a tener 5 dólares cargados en su cuenta. El mínimo para cobrar es 20 dólares, así que la usan un poco y ya van a poder retirar la plata. Honeydain es descargada por miles de personas, así que si querés ser una de ellas utiliza el código en mi descripción para empezar a generar dinero sin tener que hacer nada. Y yo sé que la frase es muy buena para ser verdad, aplica acá, pero les aseguro que lo es. Así que úsenla, está el link en la descripción. Los amo. Seguimos con el video. Bueno, gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata la vida? Pasó mucho tiempo desde lo último que vieron. Pasó como un mes, de hecho. Bueno, no sé si un mes, pero pasó bastante tiempo. Spoilers. Nada, vengo a hablarles sobre los tatuajes, a contarles más cositas. El día que me hice el tatuaje fue el día más catastrófico de mi vida, literalmente, porque todos, o sea, todos en Buenos Aires decidieron salir a la calle ese día. Un desastre. No hay persona con la que yo haya hablado ese día que no me haya dicho que sufrió el tránsito. Pero llegué tarde a absolutamente todos lados. En fin, fue un desastre. No importa que haya sido un desastre porque el tatuaje quedó espectacular. Y ahora vamos a hablar del tatuaje. Les voy a contar qué me hice, les voy a contar el significado de lo que me hice y el cómo surgió. Bueno, empecemos. Me hice dos tatuajes, ¿ok? Así que voy a empezar por el primero, que es este. Encontré tipo el dibujo y como que me pareció el primero súper hermoso. Era sin la sombra y Mika me dijo, Mika es la tatuadora, que le agregábamos sombra, que iba a quedar mejor y me encantó. Es tipo recurso el significado, pero bueno, me encanta, qué sé yo. La curita es el sanar y la flor es el aprender algo. Tipo, como que no sea solo, ok, pasó una situación de mierda y yo sané, sino que aprendí de eso. Y como que la flor representa, tipo, sacar lo bueno de lo malo, ¿me entiendes? Todo muy filosófico, pero al mismo tiempo me parece un re lindo mensaje. Y después, el otro tatuaje, que ahora se los voy a mostrar mejor. Me lo quiero hacer desde hace mil años. Yo soy la primera persona que dice, tipo, un mirar el cielo, un mirar el atardecer, un mirar la luna, un mirar las estrellas. Soy fanática de todo lo que tiene que ver con el cielo. Sorry. Soy fanática de la luna. Yo la tengo tatuada, de hecho, la luna fue mi primer tatuaje. Amo el cielo, en fin. Yo me quería hace mucho tiempo hacer algo que tuviera que ver con mis hermanas. Entonces decidí tatuarme un tipo de cielo en el brazo con la constelación de Tauro, son Kiara y Bianca, y de Cáncer, que es Martu, mi hermana más grande. Así que, dicho y hecho, me hice eso. Y también agregué una luna, porque bueno, ya que estamos, tipo, cielo, luna, me encanta. Les voy a mostrar. Bueno, acá está la luna. Esta es la constelación de Tauro, que son Kiara y Bianca. Y esta es la constelación de Cáncer, que es Martu. Y, 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 y. Bueno, este tatuaje era viejo, pero están, tipo, todas las estrellitas. Estrellitas acá, una que llega hasta la mano. Una banda de estrellas. Y cada estrella representa a una persona importante en mi vida. No les voy a nombrar persona por persona, porque es una paja. Mi mamá, mi papá, mis amigos, todos tienen una estrella. Y, ay, boludo, me estoy cagando encima, no me puedo concentrar. No puedo seguir grabando este video sin cagar, porque no me puedo concentrar. Boludo, qué necesario era que yo haga eso. No me podía concentrar. Sentía que no podía. Ay, hermoso. Y me faltó decirles que me olvidé. Como les estaba dedicando una estrella acá a personas que eran importantes en mi vida, que yo amaba, que yo apreciaba, que yo adoraba, que yo valoraba, decidí que esta estrella, la que está cerquita de la luna, la más linda, representa a todos ustedes. Acá, cuando me pregunten de quién es esta estrella, voy a decir de todos mis seguidores que me mancan todos los días y que amo con todo mi corazón. Los amo. En serio, los amo. Esto es muestra de que estoy muy agradecida de todos ustedes y que están todos representados con esta estrella en mi cuerpo para el resto de mi vida. Decime algo más tierno que eso, tipo, no se me puede ocurrir. Ustedes deben estar preguntando dónde carajo estoy yo. Lo van a ver en los próximos videos. O sea, este video lo voy a subir. Este video lo voy a subir. What? 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 Los demás videos van a ver dónde estoy, qué estoy haciendo. Amo hacerme la misteriosa con cosas que a nadie le importan. En fin, mis hermanas mayores, Martín y Chiara, no sabían que yo me iba a tatuar las constelaciones y cuando se las mostré, Martú no me creía. O sea, me decía, me estás mintiendo, literal. Y Chiara se puso re contenta, así que nada. Todas las reacciones fueron bellas. Me encanta. Y nada, Mika literalmente es... Yo me enamoré un poco de Mika, tengo que admitir. Mika es una papa. Primero que no es muy copada, muy buena onda. Y además como que son líneas re prolijas las del tatuaje y quedó hermoso. Me super entendió lo que quería, me dibujó todo como quería. Este es el Instagram de Mika. Si están interesados en hacerse un tatuaje, vayan a seguirla. Yo la super mega recomiendo. Me quedó el brazo literalmente divino. Y nada, no sé, no tengo mucho más para contarles. Probablemente me siga tatuando. 100% seguro se los voy a seguir mostrando. Porque para mí grabar videos tatuándome hace que me distraiga del horroroso dolor que me causa hacerme tatuajes. ¿Me dolió o no me dolió? Se estarán preguntando. Me dolió. Pero siento que al haber estado sola, como no fui con nadie, si hubiera estado con Tabi todo el tiempo, hubiera sufrió más. Porque me hubiera podido relajar más, ¿me entendés? Al estar sola como que era tipo, bancátela o bancátela. Te la tenés que bancar. Ya al final igual como que medio que no sentía nada. Pero al principio sí me dolía. La constelación de cáncer. No, me hizo mierda, me hizo mierda. Estoy muy contenta de tener tatuada la mano. Aunque sea un poquito porque me quiero tatuar las manos, pero como que no me animaba. Y esto fue como un comienzo de algo que no va a terminar nunca. Gente, acá termino el video, video cortito. Espero que les haya gustado. Voy a estar grabando mucho. Donde sea que estoy acá, que igual ya saben, si me siguen en mi Instagram ya saben dónde estoy. Los amo con todo mi corazón. Gracias por bancarme. Gracias por siempre mandarme mensajes hermosos. A veces siento que no los merezco. Los amo mucho. Y espero que anden bien. Los amo. ¿Se los dije ya? ¿Por qué me salió tan bien el video de repente? ¿Me lo gustó? ¡Chau!